En nuestra tierra, el San Juanero. En mi tierra todo es gloria cuando se canta el coropo, cuando se canta el coropo. En mi tierra todo es gloria cuando se canta el coropo, cuando se canta el coropo. Si es que vas a bailar el mundo parece poco, sigamos cantando, sigamos bailando. Sigamos cantando caramba, que me vuelvo loco, sigamos bailando. Sigamos cantando, sigamos bailando caramba, que me vuelvo loco. Sirva jugando de a cinco, sirva de uno de a cincuenta, y sirva y sirva y sin discar. Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este coropo, la vida hay que gozar. No hay amor que resista este coropo caliente, eso es que te aconsejo, compadre el agua ardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, jugando triple guitarra pa' cantar el San Juanero. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, jugando triple guitarra pa' cantar el San Juanero. Si es que vas a bailar el mundo parece poco, sigamos cantando, sigamos bailando. Sigamos cantando caramba, que me vuelvo loco. Sirva mi trago de a cinco, sirva de uno de a cincuenta, y sirva y sin discar. Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este coropo, la vida hay que gozar. El guayabo que resista este coropo caliente, eso es que te aconsejo, compadre el agua ardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, jugando triple guitarra pa' cantar el San Juanero. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, jugando triple guitarra pa' cantar el San Juanero.